¡Hola Peoples! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Si esta es la primera vez que tuve uno de mis videos, me presento. Mi nombre es Karla y bienvenidos a Karla Vlogs Peoples. Y estando por acá en la tierra del merengue, del sabor, en este clima tan tropical, no puede faltar el típico video en un supermercado. Solo que lo vamos a hacer con una pequeña variante. Y es que nos vamos a dar a la tarea de buscar productos venezolanos y uno que otro producto colombiano que estoy segura que debe haber por allí escondido. Y como esto es un país multicultural, porque aquí viven tantos venezolanos, colombianos, cubanos, haitianos, europeos, americanos, pues vamos a ver qué tanta variedad conseguimos en este supermercado. Y qué productos locales, fuera de lo común, podemos conseguir. En este recorrido estoy con Sonia. Sonia. Y Dere, aquella que estaba demasiado destruida para salir en el video, pero voltea a Sonia para que la gente te vea. Ingresando conseguimos el departamento de electrodigital, ferretería, hogar, papelería, al final deportes y viajes. Pero estos no son los pasillos que vamos a conocer el día de hoy. Acá está la bodega de licores. Vamos a ver qué conseguimos por acá. Ingresando así de una. ¡Pepos! Miren lo que hay acá. Aguardiente antioqueño. Y cuesta $1,649 pesos. ¿Qué tal? O sea, esto acá es un lujo. Siéntanse orgullosos. Tiene 300 de seguridad. Sí, claro. Vean. Trae 750 mililitros. Esta es la cerveza local. Hay presidente. Esta viene en una presentación de litros súper inmensa, grandotota. Para todos los gustos. Hay corona que hay en todas partes. Oye, había visto Estela. Ah, aquí está. Estrella. No, pensé que era Estela, pero es Estrella. Me equivoqué. Me pasó lo de Confu. Me confundí. Pepos, y acá es donde tienen las cervezas, las bebidas refrigeradas. Vean, ay, qué rico aquí adentro. Es que está bien frío. No un frío como para congelarlos, pero sí para que las bebidas tengan una buena temperatura al momento de consumirla. Aquí están los cárnicos. Aquí están los cárnicos. Algo bien chévere que he visto en todos los supermercados, que me recuerda al Central Mayrense, a Leonicasa, a los que son de Venezuela, me entenderán. Y es que venden la carne ya empacadita. Por ejemplo, la libra de carne molida está en 200 pesos. Dice 199,95. Y acá hay un poquito más, 217 pesos, este paquetico. Yo no sé de carnes, porque dice Prime New York, sirloin, no tengo la menor idea. Ah, bueno, aquí hay paleta de res, delmónico, no sé. Cada país le cambian el nombre al corte de la carne, entonces vamos aprendiendo. Allá arriba estamos nosotros. Hola. Chicharrón de cerdo. Está en 150 a la libra y está peludo. Miren esto, chorizo de jabalí. ¿Te lo esperaban? Yo no. Por acá, ¿esto qué es? Sí. Este es salchichón de jabalí. Miren, como te gusta. Grande, negro y grueso. Venga, negro no se lo comen. Se le sogo a la boca. Chinben cuenchona. Y estamos tan presentes en todo el mundo que miren esto. Cachapas venezolanas. Trae cinco paquetes. ¿Cómo sabrán? Miren, empanadas venezolanas. De res molido. ¡Ven, ven! Casi quería empanadas. ¿Qué? Las empanadas. Sí. ¡Hombre, caro! Y miren lo que hay acá también. Esto si no me lo esperaba. ¿Ah? Empanadas colombianas. Oye, esto sí hay que comprarlo. Estas son lentejas y papas. En serio, people, dice lentejas y papas. Esas son nuevas. O sea, yo no me he comido unas empanadas en Colombia de lentejas. O sea, ya se pusieron creativos. Ay, fui atropellada por este individuo pequeño. People's. Paella. Paella, ¿verdad? Paella marinera. Paella marinera. ¿Eh? Marinera. Marinera. Ay, huele delicioso. Qué rico. ¡Hombre! Miren, esto acá se llama yautía. ¿Verdad? Hay yautía blanca o morada y yautía coco. Pero, no sé cómo lo conozcan ustedes. Esto en Colombia se llama arracacha y en Venezuela les dimos apio. Y esto es ñame. Esto es ancochado con mantequilla. Es divino. Conchale, ojalá la Coca-Cola me patrocinara por yo sacarnos en mi video y decir, ay, cómo me gusta la Coca-Cola. Una Coca-Cola de 2 litros cuesta 68,95. ¿Saben que en el colmado compré una Coca-Cola en 100 pesos? Entonces me sentí robada, estafada, ultrajada y dije, voy a venir siempre al supermercado a comprarla así, caliente. Y voy y me compro en el colmado, 10, 15 pesos de hielo y compensamos. ¿Pero 100 pesos una Coca-Cola? No, qué robo. Cola Real es la marca local. Conseguimos también por acá Country Club. Ah, frambuesa, mira. No sabía que existían las gaseosas de frambuesa. Ay, miren estos sabores, es que merengue. Hombre, merengue. Sabor misterioso, es lo que dice esta. Tere me está comentando que esta presentación de refresco, miren, es de manzana, soda de manzana. Estuvo muy de moda en su época por acá. La sacaron del mercado y ahora las están volviendo a producir y a comercializar. ¿Qué tal? Qué linda esta presentación, una cuchitura. Oigan, miren, Inca-Cola. La Inca es la marca de gaseosas peruana que es divina. Cuesta 50 pesos. Compremos una para los tres. Este es el café local, café Santo Domingo, 100% puro café. Es suavecito el olor. Yo de café no sé mucho, porque es que ustedes saben, people, que yo no tomo café. Este tiene un precio, una libra, 208 pesos, bueno, 209 pesos. Miren, conseguimos Juan Valdés en esta presentación de bolsita. No sé dónde está el precio, no lo alcanzo a ver. Y hay Juan Valdés en esta presentación que me encanta. Me iba a traer uno de Colombia así para obsequiarlo, pero pues estaba muy caro. Ya estaba caro, no quiero imaginármelo cuál será el precio aquí. People Sea y otras marcas, Lider, Monteperello, Burpreet, esos nombres que no sé pronunciar. Mucha variedad de café podemos conseguir aquí. Acá conseguimos el área de las habichuelas, fríjoles o carahotas. Dependiendo de su ubicación geográfica cambia el nombre. A mí me gustan las habichuelas negras. Cuestan 82,95, 400 gramos. Ay, miren esta presentación. Ay, qué bonitos. Gisela habichuelas Giacomelo. Yo uso esta, esta marca. La Goya. La Goya. La mejor. Miren, ¡ah, vas! People, ¿habas? Ay, pero, ¡ay, sí son habas! Miren. Ay, nunca comió eso. People, ¿ustedes habían visto esta presentación de habas? ¿Ah, sí? Hombre, ¿cómo se comerán esto? ¿Cómo se preparará? Porque comiéndose, obviamente que con la boca. Me imagino que con cualquier otro grano. Yo compro más de todas las lentes y al ver. Qué chévere. Aquí hay carotas blancas. Cuestan 123. Y esto trae 800 gramos, casi un kilo. Ay, tengo tiempo, tiempo sin comer carotas blancas. No sé si ustedes conozcan el cazabe. Bueno, el cazabe es como un pan preparado con yuca. Exacto, a base de yuca. En Colombia el cazabe se consigue. Es en La Guajira. En Venezuela sí es un producto muy popular. Y me sorprendí cuando llegué acá y lo vi en los anaqueles y dije, ok, lo necesito en mi vida, hay que comprarlo. Cuesta este, cazabe. Esta presentación, que es una sola tortilla, cuesta 160 pesos. ¿Esa que tienes, Sonia? ¿Cuánto cuesta? Según dice, 160 pesos. O sea, este es vegan, pero es que libre de gluten. Básicamente el cazabe es accidentalmente vegano. Porque él no lleva más nada que no sea yuca. Y yo no sé qué pasó acá. Y terminó esta botella de sangría en este carrito. Se coló. Se coló. Miren, acá conseguimos comidas listas, calientes. Vamos a ver qué hay hoy. Hay locrio de pollo. Acá, pollo guisado. Ay, no, me da hambre. Cafetería. Ay, miren acá. Estos son los vasos de café con leche. ¿Qué es esto? Batata hervida. Sancosada le decimos nosotros y en Colombia le dicen cocinada. ¿Qué más hay? Por acá también hay... Esto se ve delicioso. Salami guisado. Y aquí las ensaladas. Ensalada asiática. Ensalada rusa. Mucho. Ensalada capresa. O sea, mucha variedad de ensaladas. Y cuando uno va al supermercado siempre hay uno que se pierde. En este caso fui yo. No sé dónde está la Arizona. Le he dado más vueltas que un trompo al supermercado y no los consigo. ¿Será que se fueron? Y me abandonaron. Ya conseguí a los niños. ¿Adivinen a dónde? En la juguetería. Hola bebé, ¿quiere unos juguetes? Aquí, aquí. Aquí, aquí. Oh mi amor. Un chorarito. Oh miren. Tan bello mi amor. Y pues, ¿y qué más dominicano que mamá Juana? Aquí hay en varias presentaciones. Está el artesanal. Miren acá hay uno que se le ve el contenido. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de probar mamá Juana? Y pues, resulta que yo había hecho una encuesta en Instagram de cuáles eran los artículos indispensables en su alacena, en sus gabinetes, en su cocina, en su nevera. Y yo no me acuerdo cuáles eran porque es que no guardé las encuestas. Entonces, pues me tocó improvisar, hacer recursiva con lo que iba viendo en el camino. Ya hicimos las compras. Esta gente venía apurada. No me dejan ser, people. ¿Sabes? Y que tenían hambre. Que nos apurábamos que ya iba a caer el sol del mediodía. Ay, no, qué presión. No puede grabar uno su video en paz, tranquilo. Ahora miren cómo nos vamos a mover de acá a la casa de Sonia porque nosotros vamos para la casa de Sonia con todo el vergajero que cargamos encima. Vean la jipeta de dos ruedas de Sonia. No me burlo. Ok, acá están las compras que hicimos el día de hoy, incluida los huevos. Hay una, dos, tres personas y el paquetero. Y de alguna u otra manera tenemos que entrar en ese vehículo automotor, ¿ok? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo va a terminar todo esto? Dejemos el carrito que nos acompañó durante todo el mercado allí parqueado. Y continuemos con nuestro camino. Miren, cómo está el cielo despejado y la pepa de sol que ya está siendo. Peoples, es pleno mediodía, entiéndanlo. Ok, ya encendimos la jipeta de dos ruedas. Organizándonos. A ver, ¿está caliente el asiento? Sí, bastante. Y pregunta Cachiosa, ¿por qué tú tienes casco y nosotros no? No, no tengo nada. Ok. A ver, ¿cómo hacemos con todo este peralero que te pierdo encima? Como eres la última, llévala. Ok, yo voy a llevar los huevos, qué responsabilidad. Ay, no, pero mira, ya. Ya se montó Sonia y Dere y miren el espacio que queda. Como ustedes bien saben. No, apete un poquito para adelante, Dere. Muy bien. Ahí fue impulsado. Yo, ¿a qué no cago? Sube el pie, ¿dónde está tu pie? ¿Qué? ¿Qué es eso? Ahí, de repente. Todo el cabrón te lo cago. Sube el pie, Dere y te lo montás encima de los míos. Ok, Dere. Ya vamos aquí. Ahora. Dere. Ok. Ok, aquí vamos con los huevos No nos alcanzo a ver, ay, ya están los huevos Estas son las aventuras de Carla, su hijo y sus amigos Saluden, ustedes son nuestras aventuras No piensen, de aquí a la casa de Sonia no es tan lejos como ustedes se imaginan Son unas tres cuadras, entonces Vamos bien, vamos bien Los huevos siguen allí, que es lo importante ¿Cómo te puede dar? ¡Qué fieles a motico! Peoples, llegamos sanos y salvos, todos bien, tranquilos, no se partieron los huevos Llegó todo el mercado, todo ok Peoples, tienen que tomar en consideración que estamos en Punta Cana Acá los precios son un poquito más elevados porque es zona turística También el target del supermercado que visité Y que soy muy ignorante de ciertos productos que son muy populosos Acá yo me fui más por el lado de los productos colombianos y venezolanos que conocía Y uno que otro producto local que me llamó la atención Si tú, que me estás viendo en este momento, sabes cuál es el supermercado más populoso Al que va todo dominicano, sí porque sí, porque es bueno, bonito y barato Déjamelo saber aquí abajo en la caja de comentarios A ver si hay alguno en la zona para yo llegarme y hacer el video Como es, como YouTube manda, como los espectadores quieren verlo Peoples, espero que les haya gustado el video de hoy, que lo hayan disfrutado, que se hayan reído Un momento, recuerden darle like, comentar y compartir este video Para que YouTube sepa que ustedes siguen allí viendo mis videos y apoyándome Ah, y también recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise cada que subo un nuevo video Y aquí, desde la casa de Sonia, que está por allá rezando, refunfuñando Que la casa está desordenada Vamos a despedir este video Peoples, los quiero un mundo Deret, despídete Hasta la próxima Sonia Chao Bye